Parecía un buen muchacho. Sí, era un vecino educado. Bueno, mi hija sabrá cortar a tiempo. Era mi mejor amigo. No esperaba que fuese capaz. Y él la mató. Ante el más mínimo signo de violencia, habla, actúa, denuncia por ellas. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Diputaciones de Andalucía.